Bueno, aprovecho el semáforo con la novedad que sacaron por fin los carteles del corrupto número uno de la Provincia de Buenos Aires, que es el señor Axel Kicillof. Para mí, la pauta es un mecanismo que contamina la libertad de expresión. Estaban desde las elecciones pasadas. Una inmoralidad total, una falta de respeto a todos nosotros, los ciudadanos, los individuos, que estamos pagando esas publicidades con complicidad del exo. Somos la policía porque esto es ilegal. Dale, dale. Llama, llama tranquila. Dale, porque esto es ilegal. Sí, ya me conocen. Sí, por eso, porque te conocemos. No, no, la policía me conoce. Bueno, por eso, le voy a decir que venga a sacar. Pero dale, dale. ¿Por qué no lo haces en la vereda de enfrente? No, porque ustedes son un medio de periodismo. Somos privados y nosotros somos privados, no somos un medio de... No, ustedes son justamente una casta que está haciendo publicidad. Publicidad oficial lo está haciendo. Está grabando plata con los otros impuestos. El disco del señor Rogelio Rotonda. Y ahí está la publicidad. Bueno, listo. Después sigo. Eso todo para bien.